Muchas gracias, primero pues agradecerles su asistencia el día de hoy en nuestra segunda feria darle la bienvenida a su Escuela Nacional de Carabineros cuando hablamos nosotros de su escuela es porque realmente es la escuela de todo el municipio de Facatativá es para servirles a ustedes y servirles a la comunidad en general esta feria que es nuestra segunda que hacemos durante este año nos permite que nuestros estudiantes expongan cada uno de sus proyectos productivos con los cuales ellos demuestran cada una de las instrucciones, capacitaciones, la formación que han recibido en sus aulas durante este periodo que ellos llevan acá en la Escuela de Formación Escuela Nacional de Carabineros Bueno Coronel, hay muchas cosas que seguramente los facatativeños y las personas de la Sabana de Occidente no conocen de la Escuela Nacional de Carabineros quiero que nos cuente un poco acerca de cuánto tiempo deben permanecer los técnicos ambientales en el curso para poder llegar el día de hoy Bueno, nuestro curso de técnico ambiental dura seis meses se realiza a partir de una convocatoria a nivel nacional donde los diferentes policías de las diferentes especialidades que tenemos en la institución se inscriben y durante esa inscripción realizamos una selección y escogemos el personal que va a realizar el técnico seis meses inmersos aquí en la escuela Bueno Coronel, también quisiera que nos contara un poco acerca de que si ellos realizan alguna práctica en la zona rural de nuestro municipio, de los municipios ALEA Parte fundamental de la formación del técnico ambiental es realizar la parte práctica Ellas lo realizan por las diferentes veredas de nuestro municipio tenemos convenios con el SENA, con diferentes empresas que nos permiten realizar esas visitas y poder fortalecer los conocimientos del aula en la práctica Bueno, también en las personas que se están preparando para ser patrulleros aquí en la Escuela Nacional de Carabineros participan en esta feria Claro que sí, es la parte fundamental también ya que en estos momentos tenemos 320 estudiantes que en el mes de febrero se graduarán como técnicos profesionales del servicio de policía y para ellos es fundamental participar en esta feria porque inician conociendo y aprendiendo qué es una feria, qué es una investigación y qué es lo que realmente beneficia de todo lo que ellos están haciendo hoy a la comunidad Bueno, ¿qué empresas públicas o privadas o sectores están participando en esta feria? porque sabemos que es una feria bien grande donde se exponen diferentes proyectos Nosotros tenemos alianzas con Alpina, tenemos alianzas con el SENA tenemos alianzas con la Universidad Uniagraria, la Universidad Nacional todos ellos nos apoyan a nosotros para poder llevar a cabo esta feria Bueno, también quisiéramos saber, Coronel, cómo ustedes, la escuela, desarrollan los diferentes proyectos que ellos traen aquí o qué procesos se les dan a estos proyectos Bueno, dentro del plan de estudios existe la asignatura denominada investigación práctica donde ellos durante su periodo les enseñamos primero qué es la investigación cómo fomentar la investigación y ellos a partir de una necesidad que tenga la comunidad y tenga la institución sacan los proyectos productivos Bueno, vamos a ver